En este video les hablaré de un concepto muy importante dentro de la cosmovisión andina, el Yanantin, el cual es como una fuerza de la naturaleza que complementa y armoniza las entidades y energías opuestas. Yanantin, el Yin Yang de los Incas. Para sustentar mi explicación, me basaré en estas crónicas, libros y diccionarios antiguos y modernos. Además, complementaré mi exposición con algunos videos de este canal en Karikamak, de mi canal secundario Rusbel Moyo y de otros videos de YouTube. Ahora sí, ¡empecemos! Yana quiere decir servidor o servidora. Y cuando se junta con el sufijo entin, Yanantin, quiere decir el servidor del uno con el otro. En cuanto a la etimología, según estos diccionarios quechuas antiguos y modernos, Yanantilla o Yanantin se puede definir como dos elementos iguales que están emparejados y o hermanados, ya sean personas o cosas, y que se ayudan mutuamente o están al servicio del otro. Y ahora que lo pienso, la definición de Yanantin se asemeja bastante a la de simbiosis, que es cuando dos entidades diferentes se asocian para beneficiarse mutuamente. Yanantin es el principio de oposición complementaria a través del cual el hombre andino es un universo y organiza su mundo en parejas de opuestos complementarios y todo lo que en él se encuentra. Estos opuestos complementarios son asociados a la cohesión de masculino y femenino. Son interdependientes, jerarquizados y unidos entre sí por una cadena de intercambios recíprocos de diferente naturaleza o asimétricos. En este libro de Joan París y Wilcox, los kjeros aclaran que el Yanantin no busca equilibrar, sino armonizar dos entidades o energías distintas. Sobre ello, los chamanes kjeros practican una técnica llamada Huchamikui, que busca armonizar la energía ligera Sami con la energía pesada Hucha, y cuando se logra ello a la perfección recibe el nombre de Hapu, que según este diccionario podría estar asociado a un tipo de fuego metafórico o espiritual. De todas las culturas originarias del planeta, la que ha demostrado mayor eficacia para trabajar con energía es la cultura inca, cuestión que hoy evidenciamos a través de los kjeros y de sus principios rectores. Masintin y Yanantin. Masintin y Yanantin es para los incas lo que para el Taoshin y Yan. Es la simbolización de la dualidad y el aprendizaje del uso eficaz de la energía, tan eficaz, que los mismos lamas cuando intercambiaron ejercicios de energía con los kjeros reconocieron la eficacia de Yanantin y Masintin. En mi libro Unku descompongo Yanantin en yana, negro, anti, oriente y el sufijo entin, con, por lo que simbólicamente el Yanantin sería la unión de la luz y la oscuridad, lo cual junto a otras deducciones filológicas, se obtiene una idea similar al yin-yang de los chinos. Y para comprenderlo mejor, les propongo esta analogía. En un camino demasiado iluminado, estarían igual de ciegos que en un camino totalmente oscuro, por lo que solo podrían avanzar en un camino de luces y sombras. Según Javier Lajo, incas y mayas tenían símbolos similares al Tao chino, de los cuales puedo deducir que el Yanantin está asociado al reptil, al felino, al cuadrado y al círculo, por lo que la chacana, también podría simbolizar al Yanantin, y quizás por eso los mazones tienen a la escuadra y al compás como símbolos, en fin, si quieren profundizar más en la relación arquetípica del cuadrado con el reptil y lo masculino, y el círculo con el felino y lo femenino, les dejo estos videos, sigamos. Estamos detrás del templo del sol, y si se dan cuenta esta parte es recta, y en las chulpas de Cotimo las tienen labrados serpientes, y esto sería igual, y en las chulpas circulares tienen pumas, bueno, se dan cuenta que acá hay un felino, la sombra, su cola, sus patas y su cubo cabriendo. En este libro de Palau Berastain, se expone la relación del cuadrado con las serpientes y el círculo con los pumas, como en las chulpas de Cotimo y la que yo descubrí en el templo curvirrecto de Machu Picchu. Además que varias culturas preincas han plasmado esta dualidad felino-reftil, como los pucaramo, mochica, chavín, etcétera. En China e India, siguen las reglas del Feng Shui y el Bastushastra para armonizar sus viviendas, y es probable que dichas técnicas estén basadas en el Yanantin, ya que Bastushastra tendría etimología y simbología quechua. Además que en el libro de mi amigo Sergio Huanca, se narra como el hindú Ganapati halló patrones del Bastushastra en Machu Picchu. Sobre ello, con mi amigo Mauricio Tos, descubrimos que esta ciudad aplicó el Yanantin a gran escala, tanto que logró dividir la sierra y selva, formando un gigantesco Yin-Yang. Para más información, pueden ver estos dos videos. El principio Masintin rige, entre otras, las relaciones paternales, maternales y fraternales entre individuos del mismo sexo y no implica jerarquía preestablecida como el principio Yanantin, que rige esas mismas relaciones pero entre individuos de sexo opuesto. Volviendo al libro de París y Wilcox, allí los Kheros explican que, a diferencia del Yanantin, el Masintin busca formar alianzas energéticas entre dos entidades parecidas. Y basándome en las jerarquías totémicas, el Yanantin se manifiesta entre un jefe y sus obreros. Estos últimos formarían un Masintin con los militares, ya que ambos son sirvientes. Pero, un militar varón haría a Yanantin y Masintin al mismo tiempo con una mujer, debido a su sexo y a su vínculo totémico. Si quieren saber más sobre el totemismo, les dejo estos videos. Sigamos. Japú es un estado que se alcanza cuando llegas a Masintin por haber atravesado Yanantin. Japú y Rinti son los estados que alcanzas cuando por atravesar Yanantin, llegas a Masintin. Japú es la alianza de opuestos y Rinti es la alianza entre similares. Ahora, como saben, el Cosco se dividió en Hanan, la parte alta, y Urin, la parte baja. Y según Waman Poma, los jefes Hanan llevaban un símbolo cuadrado y los Urin un símbolo circular. Por lo que, totémicamente hablando, el Hanan sería un reptil y el Urin un felino. Esto coincide con los cargos con los que Waman Poma los dibuja. Además que, al estar ubicados en regiones totémicamente opuestas, generarían un Yanantin muy interesante. Así, en este libro de Gualdemar Espinoza Soriano, se narra cómo los Incas organizaban a todas sus naciones anexadas bajo este sistema de gobierno. Por último, en la famosa lámina de Pachacuti Yanqui, podemos ver los patrones asociativos del Yanantin y Masintin. Y siguiendo la lógica de los dibujos de Waman Poma, veremos cómo los cuatro suyos del Tahuantinsuyo se interrelacionaban bajo las reglas del Masintin y Yanantin. Y es probable que la palabra Tahuantin evoque una forma fusionada de Yanantin y Masintin. Donde el Cosco y el Inca serían el nexo central entre los cuatro suyos y sus respectivos dirigentes. Al hacerlo con una rendija, la marca esperada ocurre. Pero al hacerlo con dos, nos encontramos con una sorpresa. Las marcas que ves forman lo que se denomina como patrón de interferencia. ¿Cómo es posible? Actualmente existe un Yanantin imperfecto entre la ciencia y la religión. A diferencia de los Incas, que lograron armonizarlos. Ya que el Yanantin está presente en cosas tan simples como el pH del cuerpo, los polos magnéticos, el código binario y la dualidad onda partícula de la luz. Esta última pudo haber sido conocida por los Incas. Ya que Uru en Quechua significa araña y gusano. Y en Aymara, Uru significa luz. Así, la araña podría simbolizar a la luz como partícula. Y el gusano a la luz como onda. A partir de esas definiciones se puede deducir que para los andinos el universo se compone de pares de elementos complementarios y opuestos. Estando dichos elementos ligados por una relación Yanantin que es comparable a la que liga un objeto a su imagen en un espejo. El Yanantin también se manifiesta en cosas complejas como el universo. Donde Pacha significa universo, tiempo y espacio. Kaipa evoca a la dualidad masa y energía. Y según esta ley de Newton, si el universo se equilibraba perfectamente, quedaría estancado. Por lo que es cierto que el Yanantin no busca el equilibrio, sino la armonía de las energías opuestas. Para que luchen sin destruirse. Y quizás las teorías de la expansión y contracción del universo puedan ser simbolizadas por dos palabras quechuas. Los mochicas fueron politeístas, siendo su dios principal, Ayapaek, el creador de todo. Quien era representado con un rostro antropomorfo, con colmillos de felinos y rodeado por olas marinas. Era conocido como el dios degollador. A diferencia del cristianismo, los andinos tienen dioses duales, como Pachacamaj, cuyo ídolo tiene dos caras diferentes. Algunos conocen a Ayapaek como el dios degollador y otros como el dios creador. Sergio oyó que los kjeros hacen una ofrenda grande para el bien y una pequeña para el mal. Los cátaros también creían en un dios dual. En fin. La persona de quien hablo en estos videos me explicó que un demonio y un ángel pueden ser malos, pero con algo de bondad y viceversa. Por lo que todos tendríamos algo de Janantin dentro de nosotros mismos. Pero si te dijera que hay un buscador que no recopila tu información personal, ni se lleva ningún dato tuyo al momento de utilizarlo. Este buscador es DuckDuckCo, y gracias a esto que te acabo de decir, se convirtió en un enemigo para Google. Al parecer, la competencia es una forma de Janantin. Ya que cuando dos marcas o empresas rivales compiten, indirectamente ambas progresan. Y lo curioso es que varias poseen atributos totémicos opuestos. Como las hojas de Adidas contra el felino de Puma. El pato de DuckDuckGo contra el 666 de Google. La cruz de Windows contra el pingüino de Linux. Y los felinos ocultos de Disney contra la luna de Dreamworld. Harry no podría ser el elegido para matar a Voldemort, si no compartiera muchas de las características de Voldemort. J.K. Rowling no llega al punto metafísico del juego de Ender. De que para derrotar a tu enemigo la única manera es entenderle. Pero sí que juega bastante con el tropo de que el protagonista no es tan distinto del villano. Los videojuegos Plantas vs Zombies y Among Us generaron Janantin al enfrentar entes opuestos. Donde las plantas y tripulantes serían los reptiles. Y los zombies e impostores los felinos. Igual que en el ajedrez inca Pumani. Lo mismo se aplica en series y películas. Como en Star Wars. Que enfrenta la luz y la oscuridad. En el mandaloriano se armoniza la rudeza con la ternura. Harry Potter y Voldemort forman un janante imperfecto. Y esto explicaría el éxito del reality show Estas Guerra. Las facciones. ¿Por qué las tienes todas? No quiero ser una sola cosa. Para terminar. Existen varias formas de generar Janantin. Como en una pareja. En un negocio. En la música. Etcétera. Por mi parte. Mi amigo Sergio y yo. Hacemos Janantin para nuestra investigación. Ya que. Él se basa más en la lectura de textos. Y yo más en la observación de imágenes. Por lo que. Nuestros libros. También hacen Janantin. Igual que el quechua con el Aymara. Y por último. Creo que los incas. Podían armonizar dentro de sí mismos. Las dos energías del Janantin. Si quieren entender esto último. Les recomiendo ver estos videos. Si desean saber más sobre el Janantin. Másintin. Los arquetipos y atributos. Totémicos. Opuestos. Y similares. Les recuerdo que tengo estos dos libros a la venta. Matemática Inca. De Sergio Huanca. Y Uncu. De mi autoría. Los interesados. Los interesados. Pueden escribirme. Deo Tupacún Chiskamá.